www.derf.com.ar y el mundo en sus ojos En 7 días el denominado peronismo disidente o peronismo federal tuvo dos gestos que lo acercaron claramente a lo que son las corporaciones en este país El primero compartido con el resto de los dirigentes de la oposición Esa foto un tanto provocativa, provocadora que fue esa reunión que se realizó en el seno de la sociedad rural argentina en donde prácticamente, como he dicho, habían trasladado al Congreso de la Nación al seno de la sociedad rural argentina Y la otra foto es una reunión que el día jueves nos enteramos que se produjo en la casa de Héctor Mañeto, titular CEO del Grupo Clarín en donde participaron los principales dirigentes del peronismo disidente y el peronismo federal La verdad es que cuesta encontrar en algún libro de Perón en alguna cita de Perón en alguno de los tantos discursos de Perón de que el peronismo tenía que ser la pata política del poder corporativo en la Argentina El peronismo siempre ha sido un movimiento transformador un movimiento que trató siempre de modificar la realidad social un movimiento que bregó por la igualdad, por la distribución del ingreso, por la inclusión Las corporaciones en la Argentina en general tienen una lógica absolutamente distinta es mantener el status quo, es impedir que la sociedad avance, que la sociedad crezca tiene una lógica facciosa, defender su interés particular y olvidarse de la defensa del interés general Resulta bastante difícil imaginarse a dirigentes de vasta trayectoria política reunidos junto con Macri y con Mañeto o junto con el resto de los dirigentes de la oposición con Hugo Biolcati ¿Qué tienen que ver Biolcati y Mañeto con el peronismo? La verdad que resulta muy difícil de pensar o de tratar de describir un escenario de esas características Hace un año atrás yo expresé que la discusión en la Argentina era la política versus las corporaciones y puse como duda, como desafío de que la oposición tenía que definir si podía construir o preservar a la política como herramienta independiente para producir las transformaciones sociales necesarias o si la oposición iba a caminar al ritmo que le marcase el poder corporativo en la Argentina La verdad es que me parece que lamentablemente hay que anunciar que la oposición ha seguido ese camino y ese no es el mejor camino para todos los argentinos El camino para todos los argentinos es el camino del crecimiento económico, de la inclusión social de la solidaridad, de la distribución del ingreso y es el camino que hoy está transitando fuertemente en nuestro país Una declaración de la Asociación de Empresarios Argentinos con la Unión Industrial Me parece que en el momento y en la forma que lo dijeron tenía un único destinatario Esa reunión, esta convocatoria al Consejo de Salario Mínimo que hizo la Presidenta de la Nación hace una semana atrás y que se estuvo reuniendo durante toda esta semana y que en realidad siguen pensando con esa idea que nosotros no compartimos ni obviamente suscribimos en donde el salario o el aumento del salario es la causa de todos los problemas de la Argentina Para nosotros el salario no solamente es causa de inflación o causa de aumento de costos sino que en general el salario para nosotros es un factor de crecimiento económico La única posibilidad de que haya crecimiento económico en la Argentina es con muchos argentinos con trabajo, ese trabajo con poder bien remunerado con poder adquisitivo, eso genera consumo el consumo genera una demanda sobre el sector productivo y esa demanda sobre el sector productivo genera nuevamente trabajo y se entra en un círculo virtuoso que nosotros hemos venido sosteniendo durante estos siete años y no pensamos abandonar Para decirle a los señores dirigentes empresarios que si quieren pensar en quién viola la seguridad jurídica en la Argentina en quién va la regla de juego pongan su mirada en la oposición que todos los días está presentando proyectos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores que tienen un único objetivo de foltear al Estado Nacional La agenda de la oposición es la agenda del default fiscal es de buscar un escenario que no tiene un círculo describir un círculo que no tiene ningún tipo de cuadratura imposible encuadrarlo a ese círculo en donde permanentemente se propone bajar ingresos y permanentemente se propone aumentar gastos entonces me parece que allí sí está la inestabilidad allí está siempre una mirada claramente irresponsable que atenta contra el buen desenvolvimiento y el buen desarrollo del Gobierno Nacional pero por suerte las cosas para los argentinos vienen bien la Argentina aumenta su nivel de crecimiento económico en la Argentina hay récord de producción encontrábamos esta semana nuevamente un récord de producción del sector automotriz hay aumento del consumo hasta los diarios opositores como La Nación han tenido que reconocer durante esta semana que la temporada de invierno ha sido la temporada de invierno más importante de los últimos años se festeja el Día del Niño el Día del Niño hoy y hubo en todo el país faltantes o masiva venta de juguetes así que la Argentina real la Argentina de todos los días la Argentina del ciudadano a pie vive una esperanza y una expectativa de mejora que es sobre la cual nos tenemos que sostener y que es la que nosotros tenemos que seguir alentando la última que le dejo se acuerda a principio de año cuando discutimos y parecía que el país se incendiaba en la discusión de la reforma de si podíamos utilizar o no reservas para el pago de los servicios de la deuda ya prácticamente hemos cancelado todos los vencimientos de este año el vencimiento más importante se hizo esta semana de arriba de 2 mil millones de dólares usando reservas del Banco Central y sabe usted que no solo las reservas no han caído sino que las reservas el aumento de la reserva del Banco Central sigue siendo prácticamente el mismo y vuelvan a estar cerca de los 50 mil millones de dólares que es el número que nosotros consideramos estable e importante como para tener en cuenta pero que lejos que quedaron aquellas discusiones y aquel escenario que nos planteaba la oposición de que si utilizábamos la reserva para pagar los servicios de la deuda el país iba a entrar en crisis en caos que iba a haber hiperinflación que se hipotecaba el país y toda esa sarta de cosas y de mentiras que se dijeron durante todo el mes de enero no solo no pasó nada de eso sino que el país está mucho mejor ah y lo último me olvidaba los vencimientos de la deuda externa que se pagaron corresponde a las deudas contradidas para salir del corralito y del corralón herencia de la rúa y herencia y herencia de dualde digamos de la rúa y dualde el radicalismo y el peronismo disidente y los que estamos pagando las deudas somos nosotros que somos los que hemos garantizado que el país crezca durante todos estos años muchas gracias